Arranca la competidora de la segunda competencia, retrasa en la partida la número 2, la yegua Spicey Nelly se queda en el último lugar, salta decente a tratar de tomar la punta, hoy Grace Drama viene a buscarla temprano y por la baranda, puro el paso también Baby Monster y viene a pelear el primer lugar, en el cuarto se viene acomodando la yegua Painter Fest, en el quinto por la parte interna está Noguina River, más atrás aparece la número 5, la yegua Awesome Control, mientras que Spicey Nelly, la número 2, se quedó en la última colocación, el 1, Baby Monster con Ronald Allen Jr. está en punta, ventaja de un cuerpo y un cuarto, sobre la yegua decente que está muy controlada en el segundo lugar, en el tercero Painter Fest, en el cuarto aparece Grace Drama en 23.3, el parcial para los primeros 400 metros, el quinto es para la yegua Awesome Control, luego trata de movilizarse la número 3, Noguina River, mientras que la yegua Spicey Nelly continúa algo lejos en la última colocación, estamos en la recta de enfrente, Baby Monster está en punta, sigue la presión de decente por la parte externa que se le coloca ahora solamente medio cuerpo, en el tercero bien ubicada está Painter Fest, en el cuarto la expectativa también Awesome Control, en el quinto queda Grace Drama, en el sexto Noguina River, mientras que Spicey Nelly sigue última en 47.4 para la media milla, pasó decente a la punta, pero tiene que contener ahora el avance de Awesome Control, que pasó al segundo, al tercero viene pasando ahora, la yegua Painter Fest, en el cuarto va a quedarse Baby Monster, en el quinto por la parte externa la yegua Grace Drama, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Pargüez, es la segunda competencia de la tarde, decente, dura en punta, ataca por el centro de la pista, Awesome Control, Painter Fest está en el tercero, en el cuarto intenta atropellar la número 1 Baby Monster, pero está escapada, la yegua decente con Jaramillo, para el segundo Awesome Control, con Sayas en el tercero aparece Spicey Nelly, pero que va, les gana decente la de José Francisco D'Angelo con Emisael Jaramillo, ganó decente. Segundo Awesome Control, tercero Painter Fest, cuarto, pero no win a River.